2, 3, 4, exhalo, 2, 3, 4, 5 y 6. Yo soy Samuel José Paso, delantero de Inseportes Cajicá. ¡Corremos! ¡Corremos! ¡Corremos otra vez! ¡Corremos tres campeones! ¡Vamos la primera vez! Yo quiero ser como Ronaldinho. Sus jugadas son muy buenas y él es muy talentoso. Yo sueño jugar en el Real Madrid y ser parte de la Selección Colombia. En Telemedellín, aquí soñas, aquí te ves. ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, uno, dos, dos, tres, tres, cuatro, cuatro, cinco! El Real Madrid y ser parte de la Selección Colombia. ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! CC por Antarctica Films Argentina